Muy buenas a todos colegas de la construcción aquí el Inge Luis, esperando que se encuentren muy bien les presento en este nuevo vídeo de conceptos de obra, en corto, el fresado. El fresado en carreteras es la trituración y remoción de la superficie de rodamiento, el asfalto en este caso, para eliminar las deformaciones superficiales de una carpeta asfáltica o retirar capas de pavimento deterioradas debido a una mala ejecución en los trabajos o simplemente al paso del tiempo y los vehículos, con el fin de mejorar las condiciones de la superficie o para desplantar una nueva superficie de rodamiento que cumpla con los niveles espesores y anchos que se requieran. Cabe mencionar que el fresado también se puede realizar en superficies de concreto hidráulico y en algunas ocasiones con el mismo objetivo, aunque de manera personal yo a la fecha no lo he visto en pisos de concreto, sin embargo continuamos con el fresado para carpetas asfálticas que es mucho más común, para ello es necesario evidentemente la fresadora o perfiladora, así las conocemos por acá, déjenme su comentario si le dicen de otra manera, esta en particular cuenta con alrededor de 144 dientes o brocas cuando están completos, dispuestas en espiral como podrán observar, las cuales trituran el material y lo pasan a esta banda transportadora que va cargando los camiones en donde se llevará el material al espacio de tiro correspondiente o a la entrada o callecita del vecino que se le atraviese y se lo pida al camionero, cosa que no debería de hacerse pero pasa y mucho, y es que en verdad este material es muy bueno para rellenos y superficies con tráfico vehicular no tan exigente, me atrevería a decir que está más o menos al nivel de una base hidráulica y bien trabajada te puede quedar una buena superficie de rodamiento, incluso con el tratamiento y el equipo adecuado, este mismo material se mezcla de nuevo con cemento asfáltico y agregados nuevos para formar una nueva carpeta asfáltica, todo esto se puede hacer al instante con un gigante de la ingeniería que aquí en México conocemos como el dragón de asfalto, con el cual sueño poder grabar o aunque sea verlo trabajar algún día, este monstruo que les menciono tiene una fresadora, una planta de asfalto y una finisher, todo montado en un solo equipo, de veras increíble pero no es el tema aquí perdonen, dejando los sueños de lado seguimos con el fresado, ya habiendo pasado la fresadora la superficie se debe barrer y retirar todo el material excedente para recibir la nueva capa de asfalto y no interrumpa este material suelto la adherencia de la nueva capa de asfalto con la capa existente, habiendo impregnado antes el área con emulsión asfáltica evidentemente, este proceso se debe realizar como les comentaba al principio, cuando la carpeta esté dañada pero que la estructura inferior o sea las capas de base, subbase, subrasante o lo que sea que esté debajo del asfalto, se encuentren todavía en buen estado, de lo contrario lo mejor sería realizar un bacheo profundo en esta área, lo cual es retirar no solo la carpeta sino las capas inferiores también, para reemplazarlas con material nuevo y de esta manera solucionar el problema desde abajo, sobre todo cuando se presentan baches consecutivos o roderas muy profundas como las que se observan, las cuales muestran una fatiga del material que no puede ser solucionado solamente con una nueva carpeta, hay roderas que se marcan debido a un alto contenido de asfalto en la mezcla, pero esto es una mala ejecución de los trabajos, aquí si puede entrar el fresado, cuando se observa que la estructura vial ya está muy dañada, el fresado ya no es una solución definitiva, solo temporal, que ya no se debería de hacer en estos casos, no, ya no se debería de hacer, que se hace en estos casos, si, si se hace y seamos honestos, cuando van a arreglar alguna calle que frecuentamos, queremos que se haga rápido, nos alegra el día que inician la obra, pero al día siguiente ya estamos que y cuando van a acabar y que ya se tardaron y que nada más hacen un relajo por no meterme en otros temas, si saben a lo que me refiero, el fresado se presenta como una solución rápida y fácil de ejecutar, pero no definitiva y a la larga sale muy caro, créanme, suscríbanse si todavía no lo han hecho, dejen su like si les ha gustado y los leo en los comentarios abajo, un saludo y hasta el próximo vídeo